sean bienvenidos a un vídeo más nos encontramos en la ciudad de sacramento california y vamos a grabar lo que es el capitolio de gobierno aquí en la ciudad de sacramento es una réplica de la casa blanca y está cerca del downtown de sacramento sacramento es la capital de california y mire se ve casi igual que la casa blanca un lugar muy limpio donde hay una gramita verde bien cuidada hay security y seguridad y es un lugar donde posiblemente está el gobernador de california ahí donde se toman decisiones acerca del estado de california acerca de la economía la infraestructura la educación carreteras presupuesto y un montón de cosas sacramento california está ubicada a una hora y una hora y media de san francisco a dos horas de san jose y está hacia el norte de california buscando hacia el estado de nevada sacramento es una ciudad que está creciendo cada día más su economía se expande la construcción de viviendas se expande y las rentas son un poco más baratas así que si gustas venir a sacramento puedes venir a pasear aquí lo que es el capitolio aquí andamos grabando y te dejamos este vídeo para para que disfrutes cómo es estar en el capitolio de sacramento california la capital de el estado de california el estado dorado y aquí encontraremos mucha información en esta placa la historia y todo lo que las referencias que da con respecto con respecto al monumento que pueden ver aquí de gobierno básicamente un alentó lo que ha explicado para las acciones siempre Gracias. 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 Gracias.